hola amigos sean todos bienvenidos vamos a traer como venimos haciendo una serie de programas que hemos desarrollado en españa y esta vez nos vamos a ir a una parte un poco más extrema como dice la palabra extrema y dura extremadura así me han dicho que se dice y así me han dicho los hechos que he visto en situ de cómo son las temperaturas y cómo son las climatologías que allí abundan y las formas de desarrollar la ganadería no es fácil desarrollar en esta zona una ganadería pero me encuentro con gente que lleva muchos años desarrollando una ganadería haciéndolo de una forma eficiente y rentable y por eso creo que es muy importante que nosotros consideremos y veamos la forma como otras explotaciones son desarrolladas y como otros ganaderos hacen su trabajo para que nosotros podamos tener puntos de comparación y puntos que nos puedan servir para desarrollar nuestra ganadería de una forma eficiente y rentable legorio moreno con su ganadería nos va a mostrar cómo el trabajo que lleva cinco generaciones trabajando la ganadería más de 170 años donde desarrolla un crecimiento y expansión de la raza retinta una raza que produce carne que aguanta las temperaturas las inclemencias de estos climas en estas zonas extremas y que puede desarrollarse para lograr una carne de gran calidad gregorio nos va a contar cómo es su historia cómo es el manejo con la retinta y esperemos que todas estas situaciones que vamos a conocer en situ nos permitan disfrutar un poco más de la ganadería y aprender lógicamente para poder tener una ganadería que se desarrolle de una forma más eficiente y que logre darnos una visión de mundo mucho más amplia si les gusta nuestro canal no olviden suscribirse y si les gusta nuestro vídeo del día de hoy no olviden al final del regalarnos ese valioso like sean todos bienvenidos soy grego y morano francés de córdoba actualmente soy el presidente de la asociación nacional de creadores de ganado selecto raza retinta nos encontramos en una de las explotaciones que tenemos de nombre el palacio y mi ganadería la arrancó un tío de mis abuelos con lo cual soy la quinta generación de ganaderos quieres desarrollar un proyecto ganadero no ha sabido cómo hacerlo necesitas ayuda en la distancia necesitas quien te ayude para poder desarrollar ese proyecto ganadero de una forma eficiente y rentable nosotros tenemos un servicio económico en la distancia que podemos hacer para que tú puedas desarrollar ese proyecto ganadero de una forma eficiente y rentable contáctanos gregorio darte las gracias por permitirnos entrar en tu ganadería por contarnos tu historia y sobre todo lo que más nos intriga es saber cómo 170 años hecho ganado se puede desarrollar cuéntanos cómo inicia y cómo es el desarrollo de esta ganadería como comentaba la ganadería la comienza un tío de mi bisabuelo con lo cual aproximadamente hace 170 años bueno pues comienza porque mi familia mis antepasados necesitaban animales para cultivar y entonces en aquella época en mediados del siglo de 19 la raza retinta era como si dijéramos el tractor de la españa semiárida aquí viene siempre una pregunta es importante tener cantidad o tener calidad en la producción cárnica como comentaba en aquella época era el tractor del de la españa seca con lo cual era un animal con mucho tren delantero pero derribado de grupas y actualmente se ha conseguido por mejora genética por la selección genética se ha conseguido una conformación más rectangular y más cárnica lógicamente seguimos siendo una raza autóctona tenemos muy buena calidad de carne pero hay razas más cárnicas que nosotros normalmente cuanto más conformación cárnica tenga el animal peor va a ser la calidad de carne eso se ha hecho de siempre en nuestro caso hemos ido mejorando mucho la conformación cárnica pero sin perder la calidad de la carne que tenemos para mi gusto es de las mejores que podemos tomar tú tienes aquí unas extensiones grandes la carne que aquí se produce es en una ganadería extensiva como es el manejo esta explotación tiene 650 hectáreas es una explotación que básicamente puede mantener aproximadamente la mitad del año sobre 200 cabezas de vacuno tenemos que tener en cuenta que también hay parte de la finca que se aprovecha con guarros de montanera entonces lógicamente en el periodo de montanera tenemos que restringir el espacio para las vacas y no deja de ser un régimen extensivo o semi extensivo luego lógicamente una vez que se dan destetados los animales hay que complementarlos a pienso sobre todo para el cebo para luego el posterior sacrificio puesto que necesitamos una conformación cárnica aceptable siempre se utilizan piensos aceptados por la por la carne de retinto por la sociedad agraria de transformación que tenemos que es la que comercializa a los animales pero lógicamente aunque tengamos un régimen semi extensivo en el cebo hay que restringirles más el movimiento la carne de retinta tiene un sello de esa carne para lograr un mejor precio cómo funciona este sello de carne de retinto efectivamente o sea a través de la carne de retinto nosotros conseguimos para el ganadero un precio superior al gano cruzado en la categoría r3 que una conformación intermedia tanto de conformación cárnica como de engrasamiento y sobre ese precio basado en la lonja de vinezar que en el norte de españa que es la mejor lonja para el ganadero sobre ese precio tenemos un suplemento de entre 10 y 15 céntimos de euros una de las condiciones que hemos visto más eficiente de esta raza es la habilidad materna es cierto una de las características principales de la raza retinta es la maternidad es una vaca que atiende mucho al becerro que no suele abandonarla pero sobre todo tenemos otra característica muy importante y quiero reseñarla que es la facilidad de parto nosotros no sabemos lo que es extraer un becerro de la madre tienen partos naturales sueltas normalmente notamos que una vaca parido porque falta a la hora de comer cuando se les echa pienso y es una raza que defiende muchísimo al ternero puedes hablarnos de los pesos al nacimiento de los terneros y de las terneras el peso al nacimiento suele ser sobre los 42 46 kilos dependiendo un poco de la madre también dependiendo del momento del año y los gigantes el macho pesa más que la hembra pero suelen ser alrededor de eso de entre 40 y 50 kilos tú aquí en la ganadería como manejas la parte reproductiva lo haces por monta o utilizas la inseminación artificial nosotros aquí detrás tenemos novillas del guarismo 2 eso ahora estamos empezando el guarismo 4 con lo cual tienen dos años y estas estas novillas se inseminarán en la primera cubrición en esta explotación la hacemos siempre primero con inseminación y luego ya recelamos con toros luego también tenemos hembras del año 1 aquí detrás que esas se inseminaron el año pasado están empezando la variedad ahora porque nosotros hacemos una cubrición estacional nosotros bien sea por inseminación artificial o bien por monta natural soltamos hacemos la cubrición a mediados de noviembre y retiramos los machos a principios de junio entonces ahora estamos empezando la paridera de las novillas del 1 que son algunas de las que tengo detrás que ya insisto primero se inseminaron y después ya se les echa la monta natural el resto de la de la vacada van con monta natural siempre puedes hacernos un recuento de cómo se hace cómo se ha hecho el mejoramiento genético de esta raza retinta bueno el mejoramiento genético en la raza ha sido a base de selección genética o sea se han ido escogiendo durante muchísimos años el programa de mejora genética de la asociación empieza a principios de los 70 y se han ido seleccionando machos con una mejor conformación cárnica de todas formas en 1975 un semental de mi padre el naranjero nacido en el 70 en la feria del campo de madrid pesaba 1.386 kilos sin estar rematado nosotros tenemos sementales que fácilmente pueden llegar alrededor de los 1300 y superarlo en vacas se ha llegado a vacas de mil kilos eso lógicamente hace 40 50 años en retinto era impensable lógicamente aquí vas a tener hembras pero también vas a tener machos produce genética con los machos que aquí nacen tenemos varias vertientes del negocio una vertiente lógicamente es la venta de hembras para vida otra vertiente es el cebo de machos para sacrificio y luego de los machos que tenemos si se mandan todos los años varios machos al testaje en censira para ser seleccionados el que sea excelente para la extracción de material genético y cómo escoge los reproductores para la finca bueno nosotros lógicamente hacemos una selección por línea morfológica por calificación morfológica y lógicamente aunque esté mal decirlo yo normalmente me quedo lo mejor para mí y vendo lo que no me gusta y asimismo cómo hace la selección de hembras bueno ahora precisamente veremos cómo está el calificador y jacinto con el técnico de la asociación están encerrando ahora las becerras para hacerle una puntuación morfológica se selecciona pues lógicamente porque entre en cualquier cosa que no impida que entre en libros genológicos puesto que cualquier animal que tenga por ejemplo la mucosa demasiado pigmentada que tenga más pelos blancos de la cuenta en la ubre esos animales quedan desechados para mí a lo mejor los vendo para vida para un tercero que no necesite excesiva puntuación en los animales o simplemente si llega el momento que tienen peso suficiente y no los he vendido pues van al matadero piensas que la retinta debe expanderse las fronteras de extremadura a las fronteras de todo españa hombre de hecho estamos tenemos ganaderías fuera de lo que es el ámbito tradicional de la retinta la retinta tradicionalmente estaba asentada entre extremadura y andalucía tenemos uno de los ganaderos más importantes que tenemos es encontrar el sur de salamanca tenemos también algún ganadero en la sierra de madrid tenemos incluso como anécdota un ganadero en mallorca y bueno hace unos cuantos años vendí para la zona de palencia que está muy al norte y es una raza que se adapta muy bien al medio es una raza autóctona en pureza creo que es de las razas que más toleran como si éramos una diversidad climática importante estamos hablando que en la zona de salamanca llegan a 10 bajo cero y aquí ya vamos a 45 sobre cero en verano entonces la amplitud térmica que tenemos en las ganaderías creo que facilitan el que pueda ser una raza que se expanda por el resto de españa siempre y cuando sea negocio para el ganadero si yo quisiera que tú me convencieras con una sola razón de por qué debería usar la raza retinta cuál sería esa razón o condición especial para que me decantará por ser criador de esta raza retinta vamos a ver antonio nosotros tenemos que buscar la rentabilidad económica de la explotación nosotros ya te digo estamos todo en pureza o sea aquí lo único que hay cruzado es que tenemos una vaca frisona para madre adoptiva en caso de que haya alguna vaca que no pueda amamantar en el ternero o simplemente una vaca que para un par de ellos es lo único que tenemos que no sea retinto yo creo que la raza retinta es una raza que se adapta muy bien al medio creo que es una raza que es rentable a la larga ten en cuenta una de las cosas es que la longevidad de la vaca es importante nosotros por edad quitamos con 18 años lógicamente vamos quitando entre medias vacas que no han sido producidas lo suficientemente productivas pero por edad se desvieja con 18 años hay mucho ganado que no llega a esa edad entonces creo que es un factor muy importante a lo mejor no es determinante pero creo que es uno de los factores importantes en la retinta durante todas las visitas que hemos hecho en extremadura hemos visto que ganaderías que tienen ganado retinto lo utilizan para cruce porque crees que esto sucede y no se mantenga en puro en todas las ganaderías uno de los problemas tradicionales que hemos tenido con el retinto era que el comprador de terneros al destete los mamones lo depreciaba porque teóricamente no engorda te puedo garantizar antonio y estamos viendo aquí detrás animales que están muy bien cárnicamente el retinto engorda a lo mejor tarda un poco más lo que nunca nos paramos a mirar es los insumos necesarios para llegar a los kilos de unos animales y otros yo creo que realmente eso ha sido un tema que nos han tomado el pelo como si digamos que por eso en su momento se crea la carne de retinto como marca de garantía se crea la sociedad agraria de transformación esa carne de retinto que es la que comercializa los animales y yo creo sinceramente que un animal retinto es rentable te cuentan que no es rentable para pagarte menos tú tienes unas fincas grandes cuánto inventario animal tiene en ellas nosotros ahora mismo entre las dos explotaciones contando los becerros que se están cebando y las becerras de recrío tenemos alrededor de 400 cabezas y después de esta cantidad que tienes podrías aumentar aún más bueno yo podría llegar a lo mejor a tener 500 y pico pero creo que ahora mismo con el número que tengo voy más tranquilo hay que tener en cuenta que este año ha sido un año extremadamente seco muy complicado tuvimos mucha lluvia en diciembre pero prácticamente no ha ayudado nada el resto del año entonces yo creo que sobrecargar una explotación al final puede ir en detrimento de la rentabilidad económica de la explotación hay ganaderos que a veces se quejan de la situación de las ganaderías tú puedes decir que puedes vivir de una forma cómoda con lo que produces en tu ganadería yo mis ingresos son de la ganadería mi mujer tiene otros ingresos pero lógicamente los ingresos los compartimos y vivimos en parte en gran parte de la ganadería como decíamos ahorita y ganaderos que se quejan de su situación económica al frente de las ganaderías que crees tú que puede pasar ahí yo creo ahora mismo en españa estamos en un momento crítico porque los costes tanto salariales como de los insumos se han disparado tremendamente hay que tener en cuenta que nos han pegado una subida de costes de salarial es muy importante en muy poco tiempo que todavía no se ha reflejado en el precio de los animales lógicamente si se refleja en el precio de los animales esto va a provocar una inflación es la pescadilla que se muerde la cola y eso en economía se estudia tú cuando intentas combatir un proceso un un periodo inflacionista subiendo salarios para que la gente no pierda poder adquisitivo al final lo que hace es generar una pelota que cada vez se gasta más cada vez se produce más caro cada vez se compra más caro y esa pelota es la pescadilla que se muerde la cola luego aparte hemos tenido una subida importante importantísima del precio de la paja del pienso del gasoil eso está haciendo que muchas explotaciones más pequeñas pierdan la rentabilidad económica y tengan que pensar en salirse del negocio es una triste desgracia pero ahora mismo yo creo con una de esas de menos de 350 400 hectáreas si es buena empieza a ser complicado el sacarle la rentabilidad hay mucha gente de otros países que nos está viendo les recomendarías en otros países fuera de las fronteras españolas que utilicen que se enamoren de esta raza que la puedan producir en esos países y que sean criadores de raza retinta que no les va a ir mal que les va a ir bien que va a ser una gran apuesta les recomendarías eso es una raza que aparte de la condición maternal que hemos hablado antes es una raza muy rústica es una raza que tolera bastante bien las enfermedades transmitidas por la garrapata ahora en españa estamos teniendo una enfermedad nueva para nosotros que las enfermedades hemorrágicas del ciervo parece ser que el retinto es menos afectado que otras razas está todavía por ver hay que tener en cuenta que es una raza autóctona que es la raza de aquí de extremadura de toda la vida y creo que es una de una raza que se adapta muy bien al medio nuestro a la dehesa y a lo que es la españa semiseca gregorio muchas gracias por darnos a conocer tu ganadería por mostrarnos cómo se trabaja en extremadura con esta raza retinta por mostrarnos las bondades de esta raza y por darnos cuenta que estamos al frente de una raza que realmente es productiva que puede dar una carne de buena calidad que pueden ser animales que se van a reproducir fácil que van a poblar rápidamente un acto y que va a permitir que no sean animales que se enfermen que tengan problemas sino todo lo contrario una raza que realmente resistente que es la ungeva que tiene facilidad de parto que no se enferma tan fácil que resiste que aguanta temperaturas extremas y que realmente es productiva dando una carne de gran calidad por tanto quedamos muy contentos lo con lo que hoy vemos con lo que hoy podemos palpar directamente porque no es lo mismo verlo a distancia que estar aquí con ustedes que poder disfrutar de estas ganaderías de esta raza retinta y poder certificar que realmente estamos ante una raza que realmente merece expandirse y salir fuera de las fronteras españolas y poder crecer y dar esa posibilidad de alimentar con esta carne de gran calidad a otros palabares que quieren disfrutar de una carne exquisita y que quieren disfrutar de una carne de gran calidad como decíamos si les ha gustado nuestro canal no olviden suscribirse si les gusta nuestro vídeo del día de hoy no olviden regalarnos ese like gracias por habernos acompañado gracias a gregorio y poder seguir llevándoles en breve más contenido desde españa donde ustedes podrán disfrutar de todo lo que hay en la ganadería española y que pueda ser un valioso aporte para la ganadería del resto del mundo nos vemos en una pronta y próxima oportunidad hasta siempre